Hola, hola chicas y bienvenidas a un nuevo video. Antes que nada chicas, espero que de verdad se mire bien este video. Estoy grabando ya de nochecita y tengo el aro de luz, una parte con luz cálida y otra parte con luz fría. Entonces espero que se vea bien. Yo siento que sí porque con todo el aro en luz fría, en luz blanca, yo me miraba súper blanca. Entonces aquí creo que con esta luz mitad y mitad ya me vea un poquito mejor. Entonces espero que sí sea bien. Pero bueno chicas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo o voy a estar haciendo el tag de la paleta, creo que así se llama. Básicamente son una serie de preguntas, chicas, relacionadas obviamente a paletas de sombra. Entonces, pues sí, básicamente eso. Entonces si tanto preámbulo, chicas, si les gustaría saber cuál es mi paleta más barata, la más usada, la que me arrepiento de comprar. Quédense y comencemos. Y pues bueno chicas, la primer preguntita es, y disculpen que voy a estar volteando para acá, pero aquí tengo en otra las preguntas de todas las paletas. Y pues bueno, la primer pregunta es, ¿el mejor packaging o empaque? Y aquí chicas, este, no sé, pero siento que la pregunta no se especifica bastante bien porque puede ser el mejor empaque del que más te gusta, el más bonito o el mejor empaque de lo más práctico. O sea, yo escogí dos paletitas y espero que no sea trampa, pero bueno. El mejor empaque en cuanto, el más chulo, el que más más me gusta de las paletas que yo tengo en mi colección, sería este de la paleta Chocolate Gold de Too Faced. Es una paleta que me encanta, chicas, vean el empaque, lo que es, lo que es esto como de dorado y la barra, y la barra de chocolate. La verdad me encanta, se me hace súper cool esto como simulando como que está cayendo el chocolate, la verdad está hermosa. Además de que esta paleta es divina, o sea, vean esos colores, me encanta. Y pues sí, en cuanto, el empaque más bonito sería este. En cuanto a empaque más práctico, para mí serían, no específicamente esta paleta de dada, sino todas las que tienen este concepto de que traen su protector y que son en empaque de cartoncito. No, porque son bastante compactas, bastante fáciles de llevar y que traigan su espejo. Entonces sí, en cuanto a empaque práctico, para mí sería esta de lo que es esta paleta en general, que traen así de cartoncito con su protector, con espejo y todo eso. Ok, chicas, la segunda pregunta es, ¿la mejor en tonos naturales o neutrales? Y aquí viene otra paleta de Too Faced, pero en esta ocasión es la Semi Sweet Chocolate Bar. Esta paleta, chicas, la verdad me encanta mucho. Aquí como pueden ver, sí trae este pop de color con este doradito y este dorado. Pero si se fijan, la gran mayoría son tonos neutrales y trae lo que son, tonos cálidos, por ejemplo este, tonos un poquito más fríos como el negro o tonos ya más neutrales como este café. Y nuevamente, trae como esas pequeñas sombras que te dan el pop de color. Pero sí, en general, una paleta con tonos neutrales, naturales de mis favoritas serían esta, además de que el negro es hermoso y me encanta. Y me encanta también este tono vainilla y esta sombra que trae como un poquito de shimmer, me encanta usarla como iluminador. Entonces, sí, chicas, esta sería mi paleta favorita en tonos neutrales o naturales. Y ahora viene todo lo contrario, chicas, la mejor paleta para colores intensos, colores llamativos. Y para mí, chicas, sinceramente, sería casi cualquier paleta de la marca de Lluvia's Place. Estas paletas, por lo menos las tres que yo tengo, me encantan, son muy buenas, tienen colores súper llamativos. Ya vean esta, lo que son estos colores son increíblemente pigmentados, estos también. Y como pueden ver, en esta paleta tengo una selección de tonos un poquito más neutrales, más llevaderos. Entonces, combinándolos y poniendo estos colores ya mucho más llamativos, me encantan. Entonces, esta paleta de masquerade, de, ah, ni siquiera se pronuncia, sí, pero bueno, de Lluvia's, la verdad, me encanta. Tengo esta otra y también es muy bonita, nuevamente tiene colores súper, súper llamativos. Y también tengo esta. Y como pueden ver, esto también tiene colores súper llamativos, súper lindos. Entonces, sí, para mí, en general, casi todas las paletas de Lluvia's, porque hay algunas que sí son puros tonos neutrales, pero casi, casi todas las paletas de Lluvia's tienen colores súper llamativos, súper intensos y que trabajan bien y pigmentan bien. Entonces, esa es para mí la mejor. Ok, chicas, la pregunta número 4 es, paleta que te arrepientes de haber comprado. Oh my God, chicas, aquí yo creo que más de una va a querer lincharme, pero I'm sorry, yo esperaba más de esta paleta. Y por lo contrario, les mostré dos de Too Faced que me encantan. Y la paleta que me arrepiento de haber comprado, chicas, es la Sweet Bitch de Too Faced. I'm sorry, pero esta paleta, yo esperaba más de ella y me decepcionó un poquito. Hay sombras que son muy, muy bonitas y todo, pero si se fijan, vienen muy repetidas en cuanto a los tonos de la paleta de Blastemi Sweet, Chocolate Bar. Muchos de estos colores, sobre todo los colores cafecitos, son iguales. Y eso pasa con las paletas de Too Faced. La Chocolate Gold trae lo mismo a lo que es el cafecito, el negro y un color vainilla, son exactamente iguales. Eso no me gusta mucho de la marca de Too Faced. Pero si regresas a esta paleta de Femi Sweet, muchos de estos colores, chicas, siento que caen a lo mismo. En de que no vas a notar mayor diferencia si pones uno u otro. Por ejemplo, si yo pongo este morado o pongo este que es como un verdecito con su tono negro, siento que a la hora de difuminarlos no se miran tanto, no siento que tengan una pigmentación súper increíble, que me vuelva loca ni nada por el estilo. Entonces, la paleta es bonita, sí la he utilizado y todo, porque pues ya la tengo, pero no me vuelve loca como yo creí que me iba a volver. Así que sí, chicas, esta paleta me arrepiento un poquito de haberla comprado. Ok, chicas, la pregunta número 5 es marca favorita. Y aquí, chicas, nuevamente voy a hacer un poquito de trampa, porque en cuanto a mí, con las paletas que yo he probado, que tengo en mi colección, mi marca mexicana favorita definitivamente tiene que ser Adara. Ustedes saben, les he hecho reseñas de varios de sus productos, es una marca que me gusta mucho. Siento que tiene productos bastante buenos, como todas las marcas, cara y no cara. Tiene cosas buenas y otras no tanto, pero la verdad, la gran mayoría de productos que he probado de Adara, a mí me gustan, tienen unos precios bastante accesibles y son productos de buena calidad. Entonces sí, en cuanto a marca mexicana, mi favorita sería Adara. En cuanto a marca de este lado del charco, para mí serían las paletas de Lluvias Play. Sinceramente, chicas, de toda, toda mi colección, no tengo paletas que sean tan buenas como estas paletas de Lluvias Play. La verdad, la gran mayoría de sus sombras pigmentan súper bien. Nuevamente, como todas las marcas, tienen algunas cositas que no funcionan, o algunas sombras que no te pigmentan tan bien, como nos tienen acostumbrados, ¿verdad? Pero yo siento que son contadas las que no pigmentan bien. En su mayoría, estas sombras pigmentan increíble. Sus paletas siempre son tan bellas. Entonces sí, mi marca favorita en Estados Unidos sería Lluvias Play. Aparte que también es una marca que tiene muy buen precio para la calidad que nos ofrece. Ok, chicas, la pregunta número 6. ¿Es la paleta más barata que tienes en tu colección? Para mí, chicas, sería esta paletita de Profusion. Profusion, como pueden ver, tiene colores hermosos. Estas paletas, o más bien esta marca de Profusion, es una marca que no es tan costosa, sinceramente, chicas. Pero, mami, haciéndola muchísimo más barata, me costó solamente $2. Esta paleta me la vendió una amiga que trabaja en Ross. Ustedes saben que son marcas, perdón, son tiendas que aquí en Estados Unidos venden como los saldos de otras tiendas, de otras marcas. Y ella la compró ahí, ella trabaja entonces con sus descuentos y todo eso. A mí me costó solamente $2 de esta paleta. Y tiene muy buena pigmentación, chicas. Trabaja bastante, bastante bien. Las sombras que he probado hasta el momento me han gustado bastante. Entonces sí, mi paleta más barata definitivamente es esta de Profusion. Enseguida nos vamos a mi paleta más cara. Y para mí, chicas, siento que no soy tan castalona, hasta eso no caigo en la locura. Ay, disculpen cada quien, pero no he pagado más de $70 dólares por una paleta. O mejor dicho, más de $50 dólares por una paleta de sombras no lo he pagado hasta ahorita. Entonces, es lo que les digo, no sé si soy demasiado pobre o demasiado tacaña, pero no tengo paletas tan caras. La más cara en mi colección sería esta de Anastasia y creo que no se mira bien. Es la más cara que yo tengo. Esta paleta a mí me costó $42 dólares. Ya lo que son con las taxas, pónganle $45 dólares. Entonces, esa es la paleta más cara que yo tengo. Ustedes van a decirme, tengo las de Too Faced y cuestan casi lo mismo, si no es que lo mismo que esta. Pero, chicas, todas, o mejor dicho, las tres paletas que tengo de Too Faced, no las he pagado a precio regular. Todas, todas las he pagado con descuento. Entonces, todas me han salido entre los $25 y los $30 dólares. Entonces, esta me costó $45 y sí, esta es la más cara que tengo en mi colección. Ok, chicas, y la pregunta número 8, la penúltima, es la paleta más usada. Y aquí nuevamente voy a hacer un poquito de trampa. Todo el video me lo ha pasado siendo trampa, pero bueno. Para mí la paleta, una de las paletas más usadas en la temporada de otoño, definitivamente, es esta. La Eyeshadow Pro Palette de Adara. Y no les voy a desmentir, o sea, no sé si se alcance a ver. Pero, la verdad, algunas de estas las tengo un poquito con hoyito. Porque me encanta esta paleta. Tiene colores, como pueden ver, muy lindos para dar profundidad. Tiene colores con shimmer. Tiene colores mate bajitos para dar transición, para dar profundidad y todo eso. Entonces, es una paleta que a mí me gusta mucho, que disfruto mucho. Y entonces, sí, en otoño, otoño-invierno, esta es una de las paletas que más, más utilizo. Y ahorita, en primavera, una de las paletas que he estado usando un poquito más desde que llegó a mí y que la utilizo mucho para maquillaje de Instagram y todo eso, es esta paleta, la Beauty Creation de Anna. Como pueden ver, trae colores bastante, bastante intensos. Este naranja y este rosita me encantan. También ya les tengo ahí hecha un poquito de hoyito, no sé si lo alcancen a ver. Pero sí, en primavera-verano, esta es una paleta que utilizo mucho y que me encanta. Y la novena y última pregunta, chicas, sería la mejor paleta para viajar. Y aquí, chicas, si yo fuera una mujer normal, que no le gusta sobrecargar su maleta y andar llevando un montón de cosas que luego ni vas a necesitar. Pero bueno, si yo fuera ese tipo de mujer, yo viajaría únicamente con esta paleta, la HG de Violet Boss, creo que sí se llama así. Es esta paletita, como pueden ver, muy, muy parecida a la de Anastasia, pero esta es mucho más chiquitita. Como pueden ver, es de cartón. O sea, vean el tamaño de esto. Es mi mano. Está súper chiquita. Los colores vienen muy bien seleccionados. Creo que tienes colores para dar profundidad. Tienes colores con shimmer, tienes colores para dar profundidad. Perdón, estos son para dar colores de transición. Dije profundidad donde sí. Pero bueno, entonces sí, siento que es una paleta que te puedes hacer maquillajes sencillitos, un poquito más cargados y tiene ese como pop de color para dar a tu maquillaje, para hacer un poquito la diferencia. Y además de que trae su espejito, pues es pequeña y súper práctica. Ustedes saben por eso del peso para los viajes y todo eso. Pero como yo no soy ese tipo de mujeres, y yo soy el tipo de mujer que le encanta andar cargando un montón de cosas que no necesita, yo me llevaría esta paleta y esta paleta de Too Faced. ¿Por qué? Porque esta sí tiene colores más bajitos, más intensos, tiene shimmer, pero esta paleta, como ustedes pudieron ver, o sea, trae todas las sombras metalizadas que te puedas imaginar. Y aparte de que trae estas que son para dar transición, profundidad y todo eso. Entonces, yo siento que llevándome esta y esta, acompletaría para hacer look de día o look de noche, ya que esta tiene muchísimo shimmer. Entonces, sí chicas, sinceramente yo para viajar creo que me llevaría estos dos. Y pues bueno chicas, eso es todo por este video, espero que les haya gustado mucho. Les hice un video ya un poquito más cortito, o espero que quede un poquito más cortito, porque ya saben que me encanta hablar. Pero quise hacerles un video un poquito más cortito, porque con eso en las reseñas ya había dos videos de 20 minutos, y o sea, para la Isabel es demasiado. Y pues sí, eso es todo por este video chicas, espero que les haya gustado mucho. Díganme aquí abajito si están de acuerdo con mi selección de paletas, se me va la onda, mi selección de paletas de sombras de ojos, díganmelo aquí abajito, si ustedes se miran alguna otra o qué onda. También recuerden suscribirse aquí abajito para llegar próximamente a 550 suscriptores, o pueden darle like a este video y compartirlo. Y nos vemos en un próximo video chicas. Bye.